El Hospital Juárez de México abrió una línea de apoyo psicológico para personal y pacientes que presenten alteraciones en sus emociones durante la contingencia sanitaria por el COVID-19, informó la dependencia. Mediante un video difundido en su cuenta de Twitter, la psicóloga Cintia Sánchez, adscrita a la Unidad de Salud Mental, señaló que es completamente normal que las personas presenten alteraciones en las emociones durante la pandemia. Sin embargo, invitó a llamar si llegas a sentir preocupación y angustia excesiva, dificultad para conciliar el sueño, dificultad para respirar, temblores de manera continua y durante casi todo el día. La línea de apoyo psicológico está disponible de lunes a viernes de las 8 a las 14 horas en el número 5747-7560, extensión 7295 y 7296.